Papá, ¿ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Ya llegamos. Al ahorrar en Banorte, los viajes a la playa siguen y siguen. Hay cuatro viajes cada día para cuatro personas con todo pagado. Abre una cuenta suma, enlace o mujer Banorte o incrementa tu saldo y participa. ¿Ya vamos a llegar? Ya. Banorte, el banco fuerte de México.